Nos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Con mis manos levantas hacia el cielo, me presento ante ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti la fuerza y el poder para recibir de ti Todavía no se han vuelto a ti Te pedimos Espíritu Santo Que tú le convenzas de pecar Te pedimos Espíritu Santo Que tú les alcanza Donde quiera todos estén En tu misericordia Que tú me nace les alcanza Porque tú nos amas tanto Nos amas Y yo eras hoy Mi corazón Con tu presencia Quienes mi alegría Y paz Todo mi misericordia De cualquier esencia Tú me responderás Porque me amas Me amas La presencia de Dios es real en este lugar Donde hay dos o tres Congregados en su nombre Dice que allí está Y esta noche habíamos más de dos o tres Aquí yo creo Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios Bendigo a Dios Por sus maravillas Por su gloria De mi vida Por lo que ha hecho Y por lo que hará Porque todavía nos falta mucho Por ver hermano de la gloria de Dios En nuestra vida Y en la vida De nuestras familias De aquellos que aún no han alcanzado Salvación Vamos a estar compartiendo en esta noche Una porción de la palabra Y después vamos a estar haciendo un clamor a Dios Vamos a estar compartiendo aquí el Salmo 61 Confianza en la protección de Dios Y leemos así la palabra en esta noche En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oye, oh Dios, mi clamor A mi oración atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte delante de mi mismo Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Porque tú, oh Dios, has oído mis votos Me has dado la heredad de los que tengo en tu nombre Días sobre días añadirás al Rey Sus años serán como generación y generación Estará para siempre delante de Dios Preparará misericordia y verdad Que lo conserven Así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día Gloria a Dios Bendita palabra de Dios Que cada uno de nosotros pueda ser real Podamos ser nuestra esta palabra Gloria a Dios Y podamos, como dice aquí El versículo 8 de este Salmo 61 Así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día Hermanos que no nos levantemos un día Y nos vayamos al trabajo Nos vayamos a la escuela Sin antes haber pagado nuestros votos a Dios Sin antes haber entregado allí ese día a Dios Sin antes haberle dado la dirección al Espíritu Santo Para que todo lo que acontezca en ese día Sea bueno o sea menos bueno Pero esté bajo la dirección de Dios Aleluya Yo no sé en esta noche cuál es su problema Quizás su problema es más grande que el mío O el mío es más grande que el suyo O quizás tenemos familias en conversa Tantas almas que se pierden Pero una cosa sí es cierta Y es que Dios es por nosotros Y Él dijo allí Que Él iba a pelear por nosotros Y nosotros íbamos a estar tranquilos Quizás es fácil de decir Pero también si confiamos Si creemos También yo creo que Dios Va a pelear por nosotros Y vamos a estar ahí tranquilos Yo por favor le voy a invitar Que esté puesto de pie en esta noche Gloria a Dios Y vamos a estar haciendo un clamor Primero por la iglesia Porque dice la escritura Que somos la sal de la tierra Y si la sal pierde su sabor No hay de qué entonces Y esas almas están allá afuera Sean familias Sean amigos Sean vecinos Sean compañeros de trabajo De estudio Que aún no conocen a Cristo Están esperando por el sazón de la iglesia Están esperando por ese sabor especial Que no lo da ningún condimento No lo da ningún restaurante Solamente lo da la presencia de Dios Así que vamos a estar todos unánimes Como estaban allí los 120 El día de Pentecostés Vamos a estar clamando Primero por la iglesia Y después por todas aquellas necesidades Y peticiones que tenemos delante de Dios Padre te honramos Y te bendecimos en esta noche Dios Solo tú eres Dios Solo tú tienes poder La autoridad sobre todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra Esta noche hay una iglesia Señor Que se postra Que se humilla Señor delante de tu presencia Reconociendo que Tú vienes por nosotros Señor Aún pronto Y tú vienes a buscar a tu pueblo Le mandamos un clamor en esta hora Señor Nos humillamos delante de ti Le pedimos perdón por nuestros pecados Perdona nuestras faltas Nuestras iniquidades Señor Aún permite que podamos Ser lavados Ser purificados cada día Delante de tu presencia Rogamos para que Todas tus promesas Que son fieles y verdaderas Se den cumpliendo Cada uno de nosotros Como iglesia Y podamos estar dando El ejemplo Podamos estar llevando allí La luz a aquellos que están perdidos Dios mío Intercedemos en esta hora Dios mío Por nuestros familiares Por nuestros vecinos Por toda esta ciudad de Miami Señor Desatamos ahora Toda ligadura de Satanás Oh rompimos todo Yugo de esclavitud De pecado Cualse nombre En el nombre de Jesús Nos levantamos Y lo declaramos inoperante En esta ciudad Queremos seguir viendo Tu gloria Señor Porque no es que queremos Ver tu gloria Porque ya tu gloria La estamos viendo Queremos continuar Viéndola Señor En esta ciudad de Miami Queremos ver Las almas corriendo A ti Señor De una manera gloriosa Cual antes no la hemos visto Señor Estamos declarando Poder, salvación, gloria Sobre esta ciudad de Miami Señor Queremos que monte de Sion Sea allí La luz que esté alumbrando Señor en medio de los cuidad Aquellos que no te conocen Reclamamos oh Dios mío Los niños Reclamamos los ancianos Reclamamos los jóvenes Perdidos en las drogas Al alcohol En los juicios En los placeres Señor del pecado Dios Declamamos los montes de Sion Señor como responsable Que todos aquellos Señor Que se están yendo al infierno Sin ti En el nombre de Jesús Rogamos también Para que la gloria Que se están yendo al infierno Que acepten a Cristo Señor Rogamos por toda enfermedad Echamos fuera ahora Señor todo cáncer Señor todo tu amor Señor todo dolor Aquí en las articulaciones Te declaramos Sanidad sobre tu pueblo Señor en el nombre de Jesús Rogamos tu gloria Sobre este lugar Señor Padre Porque no nos hagas reconcernos Que lo hemos creído Que tú dijiste en tu palabra Que todo lo que pediéramos creído Lo debemos recibir Por eso en esta hora Monte de Sion Se une en uno solo En uno mismo sentido Para creer Señor que tú Estás haciendo la voz En esta hora Que le damos un doctor Que le damos una liberación De esta noche Que cada uno de nosotros Podamos salir Y a este lugar No como entramos Señor Señor Que le damos a curar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que le damos la gloria Que le damos la honra Porque solo tú eres digno De recibir a Dios En el nombre de Jesús Que le damos gracias Amén 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 Aleluya Gracias Michelle Que lindo ese salmo Que linda esa oración Gracias Michelle Que digan amén Los redimidos Por la sangre de Cristo ¿Cuántos no pudieron Estar aquí el domingo pasado? No pudieron estar Bueno Los que son de otros países Estaban aquí Pero algunos Que estaban también En la escuela dominical De niños Queremos decir A los que no estaban aquí Que usted es un ganado Y a los que estaban aquí El domingo pasado Díganle a su hermano Que está al lado Usted es un ganado Con eso lo está bendiciendo Porque usted Ha sido ganado Por Cristo ¿Cuánto es que ha sido Ha sido ganado Por Cristo? ¿Verdad que somos ganados El Señor? Y somos ganados Para que Podamos ganar También a otros Para Cristo Jesús Es por eso que Estamos haciendo Mucho hincapié En los cultos de oración Porque la oración Es un dinamo Que genera salvación Que genera Que la gente Se gane Para Cristo ¿Verdad? El Espíritu Santo Es el único Dígan conmigo El único Que puede convencer De pecado Justicia Y juicio En corazón Y por eso Le pedimos a Dios Que su espíritu Lo haga Que el Señor Lo toque Que el Señor Salve a los perdidos Que la red Del Evangelio Los abrace Y Dios Lo está haciendo Y lo va a seguir Haciendo ¿Verdad? Domingo pasado En respuesta Al clamor Que ustedes Y yo Estamos haciendo Hubo Creo que Mabel sabe Un récord Aquí de asistencia Esto se copó Hubo un parqueo Más lleno Que todas las veces Un artista Que tenemos aquí De parqueo De aquel culobrito Se me dio morado Aquel artista De parquear carros Violó las leyes De la ciudad Parqueó Tres filas De carros En la calle Por nada La ciudad Lo coge presos Pero no vino La ciudad A molestarlos Y Dios Está visitando Porque la oración Está haciendo La diferencia ¿Cuánto